¡Suscríbete al canal! La noche está súper bella, como todo el mundo que está aquí hoy. ¿Cómo te va en el Miami Dolphins Cheerleaders? Miami Dolphins Cheerleaders, wow, tremenda experiencia. Súper difícil, pero lo más divertido que cualquier joven puede hacer, la verdad. Miami all the way. ¿Y uno de los jugadores que te gusta más? En realidad todos, son un equipo que representamos a Miami y somos su número uno. Todos, todos los jugadores me encantan. Bueno, hay muchos proyectos que estoy haciendo ahora, en cuales estoy trabajando muy, muy, muy duro. De nuevo me llamo Natalie Arias, ojo conmigo, que voy a estar por ahí, por todos los lugares. Tengo muchas cosas pasando en Los Ángeles en estos momentos, también en Chicago, y aquí en Miami, donde nací y donde me crié. Me van a ver mucho. Llevo aquí toda mi vida, nunca he vivido en ningún otro lugar, y creo que en realidad Miami me identifica la persona que yo soy, porque es una niña caliente. Natalie, cuéntame, ¿con quién estás ahorita? En estos momentos estoy soltera. Uy, o sea que los chicos pueden buscar tu Twitter, Facebook, ¿cómo te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Twitter, es at Natalie, N-A-T-T-L-E-S-S-S. ¿Los chicos qué te dicen en la calle? ¿Te dicen preciosa? ¿Te silban? ¿Te gusta que te digan eso? Bueno, en realidad los chicos como que, creo que los asustos un poco, no sé. Cuando me conocen, sí saben que soy una persona muy dulce, y se dan de cuenta que puedo hacer una buena amistad, y hasta, a lo mejor, otras cosas más. Pero, en el principio, como que, yo creo que los asustos un poco, es la verdad. ¿Qué parte de tu cuerpo, de repente, les atraes más a tus ojos? Yo creo que ven la sonrisa, y también creo que los chicos ven los ojos, porque imagínate, verde y grande, ¿quién no lo puede ver? Un saludo a toda mi gente con Toby en la tele. ¡Suscríbete al canal!